Tu ayuda y guía también debe de llegar de lo alto, de parte de Dios. Dios debe ser tu consejero. Josué escuchaba a Dios quien le decía, Mira que te mando. Josué recibía sus órdenes de Dios, y a partir de ahí, entre mayor era su obediencia, mayor su posibilidad de éxito. Escucha a Dios, y Él te guiará a un buen futuro, incluso después de la muerte. No hay nada que temer. Ten a Dios como guía y consejero. Número 2. Esfuérzate. Mira que te mando que te esfuerces, y seas valiente. Es interesante que Dios le dice a Josué, Eres un aliado, y como aliado tienes que hacer tu parte. El mandato Esfuérzate viene del origen de la palabra fuerza. La fuerza de un individuo, tanto emocional, física y espiritual, puede fácilmente medirse en su disciplina. La película Ray Richards, una familia ganadora, describe el factor del éxito, que llevó a Venus y Serena Williams a ser las mejores tenistas del mundo. A pesar del prejuicio de que la gente negra no sobresalía en este deporte, el padre de estas jovencitas desarrolló un carácter de disciplina.